Día 7, cumplimos tres años y conmemoramos este día inaugurando ahora. Yo quiero reconocer a Oscar Toral, que terminó esta gran obra del Palacio Municipal. Y en el recuento de hechos, para que pueda entenderlo mis paisanas y paisanos, les voy a poner el ejemplo de Iztalipé. Lo primero que entregamos fueron las 60 mil tarjetas directamente a las familias guarroquinas. Más de 20 mil, con pérdida total para vivienda. Y lo primero que se empezó a reconstruir en todo el Istmo fue con Iztalipé. Fue el primer municipio, por eso estoy aquí, por eso es emblemático. El primer municipio que toqué, cuando fue el temblor, el día 8 de la mañana, fue Iztalipé. Se tomó la determinación de primero atribuir el techo. Después, los hospitales y la educación. Los 60 centros de salud, incluyendo el centro de salud, por ejemplo, en Iztalipé, están activos. Se construyeron dos hospitales de especialidad. El Maseo Novenientes que se cayó y el hospital de especialidad es que hoy está abierto. El hospital de Cochitán para todo el Istmo también se reconstruyó a partir del temblor. Y hoy está teniendo la pandemia. Las 2 mil escuelas se van a terminar ya en este año, antes de diciembre. Y por último, pasaron los palacios municipales y los movimientos históricos, que como bien pueden ver hoy, se están inaugurando. Entonces, en el recuento de daños, el gobierno de Oaxaca ha cumplido. Cualquier cosa que falte, estoy atento para seguir trabajando. Confirmar mi compromiso con las familias oaxaqueas, que hoy me he dicho que me he rierto de que ningún edificio de ningún tipo va a quedar sin atendencia. En el caso de las escuelas, ¿cuál es el diagnóstico o alimento? Traemos ya más o menos el 85 a 90 por ciento de la recuento. Las demás están reconstruyéndose y se estarán entregando. ¿Palacios municipales? Solo falta el Palacio Municipal de Cochitán, que tiene recursos asignados este año y estamos esperando poder construirlo el año que viene. Se reconstruyeron también 12 mercados que están totalmente reconstruidos. Voy a inaugurarnos, no se ha inaugurado. Entonces, pues atendimos la totalidad ya casi de la reconstrucción. Y bueno, pues hemos seguido teniendo desastres naturales. Aquí estamos. Gobernador, ¿le fue bien en agosto y septiembre en las encuestas? ¿Va subiendo? Pues miren, la encuesta más importante, Hugo, para mí es mi gente. Yo quiero agradecer a las oaxaqueñas y cuantos siempre son muy generosos, generosas. Me saludan cuando ven en la calle. Y bueno, pues esa es la encuesta que a mí me importa. Y darle resultados, eso es lo más importante. Gobernador, el tema de la pandemia y estamos en semáforo, María. ¿Pasaríamos en verde en cuanto a lo mismo? Muy bien. Yo lo que quiero es pedirle hoy a todas las familias de mí. Agradezco mucho aquí a todos los medios de comunicación, de veras, mis amigas y amigos, que me han permitido estar comunicándole a la población de la mano de los presidentes municipales, los diputados, las diputadas, los referentes semanalmente, para que sepamos cuáles son los pasos. Hoy lo que yo les diría es que lo más importante es seguir utilizando el cubrebocas en la vía pública, lavado de manos y distanciamiento social. Es lo que ha demostrado, no solo la ciencia y la medicina, sino en los hechos. Hoy, Oaxaca, cuando arrancamos el uso del cubrebocas, el reto 40 días por Oaxaca, estábamos en semáforo rojo, hoy estábamos en semáforo amarillo. Hoy, cuando arrancamos, teníamos 400, más de 400 gentes hospitalizadas, lamentablemente, paisanos y paisanas. Hoy cerramos el día de ayer en 213 y vamos a la baja para entrar abajo a los cienes. Cuando empezamos, estaba el contagio a la alza, especialmente aquí en el Istmo y en la Cuenca. Hoy está la baja. Cuando empezamos el reto 40 del uso del cubrebocas, estaban cerrados los comercios. Hoy, gradualmente, están abiertos, abriendo. Y ahorita estamos abriendo las áreas deportivas al aire libre para actividades deportivas en el individual. Esto es en lo que tenemos que dar a estar enfocados. Y cada semana estaremos tomando las decisiones. Si lo hacemos muy bien, y eso es lo que yo quiero como gobernador, pero también como padre de familia que soy, que desaparezcan o podamos reducir al máximo nivel esta pandemia, esta enfermedad COVID-19, para que en algún momento podamos entrar a semáforo verde. Pero eso depende de la corresponsabilidad de todas las huaquetas, de todos los huaquetas. Porque si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gracias. Gracias.